¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, Joa! ¡Has visto el medio, Tiago! ¡Quédese bien encima! ¡Vale, Medina! ¡Vale! ¡Atento las bandas, Joa! ¡Ven este, Tiago! ¡Vale, Medina! ¡Vale, Medina! ¡Vale, Medina! ¡Vale, Medina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente, Tiago, otra vez! La espalda, Tiago. ¡Llo en la espalda! Montero. ¡Puñetea, tijano! ¡Puñetea! ¡Vamos, Tiago! ¡Pruz greta la pelota! ¡Puñetea a los lados, no está fácil cogerla! ¡Gol! Esto está ahí ¡Ahí en la incis Parte! ¡Ele menos! ¡En el centro! Guijano Guijano, atento. Afuera, Guijano ¡ afuera! ¡Ela! ¡Dale! Eso es un consejo alquero alquero. No, 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 no. No, no. Fuera, fuera, fuera. Tiago, el más grande es usted, papá. La marca es tercita, Tiago, tercita la marca. Amigos, Tiago, hay que mover. Tiago, Tiago, tiene que agarrarlo usted. Tiago, muy fácil. Una movida y una... ¡Diago! 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 ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien! ¡Em than a cara más de otro trabajo! ¡Muy bien, Juan! Igual, muchachos, igual, igual. Dale, Joan, dale, Joan. Dale, Thiago, vamos, pues. Aquel, atento. Mira, Thiago, mira, Thiago. Dejadme cabeza, Thiaguito. Vale, Thiago, vamos. Vale, Thiago, la próxima es mejor, papá. ¡Vamos, Thiago! ¡Venga, Joan! ¡Bájela, pelota! ¡Bájela, bájela! ¡Vale, Maya, vale! ¡Aquí, Dios! ¡Vamos, Thiago! Te quita la marla, papá. Thiago, el más grande. Una marquita y mucha ahí, Thiago. Muy fácil, Maya y Joel, muy fácil ahí. ¡Vale, juez, juez, juez! Dale, Joel, excelente, papá. ¡Atento, Quijano, atento! ¡Vale, juez, juez! ¡Vale, juez, juez! Thiago, te ha ganado dos meses, Thiago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.